Hola, hola, muy buenos días mi gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludes, saludes acá desde San Francisco Botera, desde la Embajada, acá conectado con Bravo León, pues saludándoles, saludándoles y hablando un poco de la coyuntura política en nuestro país. En esta oportunidad, pues, vamos a hablar un poco de la organización política Nuevas Ideas. ¿Y por qué vamos a hablar de Nuevas Ideas? Ya que, como ustedes saben, pues, Nuevas Ideas dentro de poco va a realizar sus elecciones internas para elegir a las personas que van a conformar las diferentes direcciones del partido, sean estas municipales, departamentales y nacionales, las directivas municipales, directivas departamentales y directivas nacionales, o la cúpula, como se le llama, y la primer prueba de fuego que enfrenta nuevas ideas, ya que, como ustedes saben, pues, por la ley de partidos políticos, por una resolución de la sala de lo constitucional, hoy para poder elegir las autoridades de cada partido político tienen que haber elecciones internas. Antes no era así, antes de dedos se elegían, verán, en asambleas, ahí, y ahora no, hoy se hace una votación secreta, ahí los diferentes grupos llevan a los diferentes cargos. Al parecer, Nuevas Ideas no es la excepción, así como muchos partidos políticos que tienen sus candidatos, candidatas y grupos, y el parecer, pues, en los diferentes municipios, departamentos, y a nivel nacional también hay una, hay una lucha interna, por decirlo así, una lucha democrática, verdad, que no nos asuste, porque esto es parte de la democracia, y en ella, pues, se va a ver el poder que tienen para sacar las diferentes autoridades que van a conformar este instituto político. Como bien se sabe, pues, nuevas ideas surgen, verdad, del descontento, surgen como una opción, verdad, al proceso político nacional, y lo conforman diferentes pensamientos que van desde izquierda, desde el centro, desde la derecha, muchas personas que emigraron de diferentes partidos políticos, verdad, y que tienen un gran liderazgo, y que ahora están dentro de Nuevas Ideas, así como personas que nunca se habían involucrado en política, y en cada municipio, en cada departamento, van a haber diferentes planillas, eso significa, pues, que se van a disputar, verdad, la dirección del partido en varios grupos. Lo importante de todo esto es que, ojalá con esta elección salga fortalecido, verdad, de que gane el que más apoyo tenga, el que las bases decidan, porque esta votación se realiza por medio de los afiliados, es decir, todas las personas que se afiliaron van a ser las que tienen derecho a poder ir, ir a votar, y elegir a las autoridades. Así que el primero de marzo es, se realizará esta elección, verdad, ojalá que los diferentes grupos puedan tomar en cuenta que lo importante de esta elección es que salgan unificados, verdad, porque sería un grave error, como ha sido en otros partidos políticos, que el que perdió queda inconforme, se va del partido, empieza a despotricar, a denigrar, a difamar al otro, verdad, y eso, la verdad, pues, de que hay que tener la suficiente madurez política para poder aceptar los resultados y poder hacer un solo bloque, verdad. Tenemos casos, por ejemplo, de diferentes partidos políticos que han realizado este ejercicio democrático interno, y el problema ha sido que los que han salido perdiendo salen enojados, salen descontentos, y eso ha venido a dañar, verdad, los mismos institutos políticos. Ojalá, pues, Nuevas Ideas tenga la madurez de poder hacer un solo bloque. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, recuerden que el 2021, perdón, vienen las elecciones nacionales para elegir consejos municipales y diputados, y estas personas que van a conformar estas directivas son las encargadas de cierta forma de filtrar, verdad, a los candidatos, de poder revisar sus expedientes, verdad, que sean personas honorables, verdad, que sean honestas y muchas cosas más, porque la elección que se viene, yo siempre lo he dicho, no hay que equivocarse, estas elecciones son muy diferentes a las elecciones presidenciales, para poder llevar a un candidato alcalde a un consejo municipal no es lo mismo que un presidente en el caso de las elecciones pasadas, de que la misma coyuntura permitió que fuera un arrastre total, verdad, del presidente. Ahora no, ahora se necesita tener una estructura electoral, se necesita dinero para financiarse la campaña, se necesita tener líderes comunitarios y de tantas cosas más, y si esto no se logra, no se logra concretar dentro de, dentro de nuevas ideas, pues, le va a ser bien difícil, asimismo también para, para los candidatos a diputados, verdad, no, no es lo mismo, verdad, que vaya a salir nuevas ideas con, con gente ya que viene arrastrando un pasado, verdad, eso le va a afectar, porque la gente quiere ver también rostros nuevos, rostros frescos, no importa que, que tal vez haya participado en otros partidos políticos, pero que por lo menos tenga la decencia, que la gente diga, esta persona que lleva nuevas ideas anduvo en tal partido, pero se salió ahí porque vio que, que ahí no hacían bien las cosas, verdad, que sean líderes, eso, eso es lo importante, verdad, y que también tengan capacidad financiera, económica, porque como les repito, no es lo mismo, entonces, por eso, que tanto nuevas ideas, como los demás partidos políticos, que van a participar, pues, tienen que tomar en cuenta eso, verdad, porque muchos están equivocados al pensar que, que los otros partidos están muertos, eso, eso definitivamente no es así, solo un fanático lo puede pensar así, cada partido tiene su estructura, tienen un suboto duro, y por eso es bien importante, verdad, que en esta participación que, que va a haber, esto es en general, verdad, que se lleven buenos candidatos y candidatas, así es que este es el mensaje de ahora, feliz día, Dios me lo bendiga, y seguiremos hablando de la coyuntura política, hasta pronto, mis amigos, desde la embajada, el mero, mero, el embajador, el bravo león, feliz día, Dios me lo bendiga.